¿Una idea o un quilombo que armó en el municipio como para que todos estemos jugando? Nosotros queremos acompañar la felicidad que ellos viven de estar egresando, de cumplir una etapa tan importante como es la combinación de los estudios secundarios. Queremos ayudar y aportar nuestro granito de arena en ese sueño de tener su fiesta de egresado, de su viaje, ¿por qué no? Pero no regalamos nada, queremos también estimular el esfuerzo y el compromiso de ellos en algo tan importante como es el cuidado del medio ambiente. Por eso es... Una sana competencia, digamos. Una sana competencia, todos van a llevarse premios y el objetivo también es que ellos den un ejemplo hacia los más jóvenes, a los más chiquitos, de la importancia del cuidado del medio ambiente y nosotros aportando y ayudando con un granito de arena para que ellos solventar parte de los gastos que van a tener, ya sea en la fiesta de egresado o en su viaje. Voy al comienzo, a la génesis. ¿De dónde salió la idea? ¿A quién se le ocurrió? Porque está buena. La verdad que es una competencia que está linda, ¿no? No se nos vino... A nosotros trabajamos mucho en el cuidado del medio ambiente. Tenemos muchas acciones con los jóvenes en el departamento de San Martín. Entonces, veíamos bueno, es decir, queremos colaborar, ayudar, ver que ellos también generen una acción directa y concreta para que nuestro departamento se vea cada vez más lindo y por sobre todas las cosas para que tengamos en la agenda muy importante, todos los vecinos, la importancia del medio ambiente. Voy, voy a ir dos segundos contigo, ya que te tengo acá al lado. La competencia empezó, o sea, ya hay que empezar con todo, a todo o nada. Sí, ya hemos... Con mi compañero ya estamos juntando a ustedes ya hace rato, ya tenemos bastante, igual que tapitas y sería una buena ayuda que nos van a ir para el colegio, o sea, para los alumnos del egresado. Sería algo muy lindo. Y concientizar también dentro de lo que es la previa del viaje, un objetivo específico, pero también concientizar a toda la gente. Claro, a toda la comunidad, el día dominguito, le hemos pedido que nos junten las botellas, que nos las tiren, que es una competencia que tenemos que hacer y, bueno, que nos va a ayudar a las fiestas de el sábado, en el viaje que vamos a hacer, que tenemos disponible en el curso. Bueno, habrá que ver entonces después qué queda con este intendente, porque la verdad que está buena la idea, los chicos están muy motivados, hacemos notas reciben por ahí en las mesas en general a los diferentes representantes de las escuelas y están todos contentos, o sea, fuera de lo que es el viaje en sí, también toman como positivo esta acción del municipio. La verdad que yo me siento orgulloso de todos los jóvenes que tenemos en el departamento de San Martín, son jóvenes que se esfuerzan para superarse en la vida y también que quieren mucho su departamento, por eso esta expectativa que se ha generado entre ellos también me parece muy buena. No me quiero ir para adelante, pero ni me imagino el 21 de septiembre en el departamento, va a ser a todo, vamos muy para ti. Sí, vamos a explotar, bueno, en realidad nos vamos a sumar a los festejos de la provincia, así que creo que va a ser una gran día de estudios. Te saco dos segunditos porque ahí tuvimos sonda y demás, ¿cómo estuvo el departamento con respecto a que hubiera un incendio?